Buenas tardes, estamos aquí con una Lenovo IdeaPad, la IdeaPad P400, como pueden ver esta nueva, tiene un mes de uso, estoy diseñando todas las partes para que no vean que no tiene ningún golpe o ningún rayón en ningún lado. Entonces vamos a ver los features externos que tiene, tiene VGA para conectar el monitor, tiene Ethernet para conectar el internet, tiene también HDMI y tiene USB 4.0 que es la nueva tecnología que tiene. También aquí es la parte del cargador, del otro lado tenemos USB, el plug de sonido y tenemos el DVD rewritable y el disc rewritable. Vale, podría ser que puede borrar los discos, puede ver DVD y también puede escribir DVD. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver el interior, como ustedes pueden ver, esta es una máquina bien dura. Si ustedes la tuviesen en las manos, se dirán cuenta inmediatamente de lo sólido que es comparado con cualquier otra máquina. Entonces ahora la abrimos por dentro. Se ve un poco sucia porque la pantalla es Touch. Es una pantalla Touch, tiene una cámara 4.0, el keyboard es Lite, tiene un sensor, funciona como una Mac aproximadamente. Los features de la máquina lo vamos a hablar cuando la abra. Ahora tiene el HD Cam, tiene los Premium Speakers que están aquí debajo. Tiene el Light Key Touch Keyboard y el tiene el One Key Rescue, que eso es un sistema donde no hay. Entonces vamos a encenderla para que vean lo rápido que sube la máquina. El keyboard como ustedes ven, se enciende. Es una serie, tiene Windows 8, 8.1 para ser más específico, porque ya Macro se atiró la versión .1 otra vez. La máquina, como ustedes pueden dar cuenta, no dura nada para subir. Tenemos, lo podemos hasta guardar el tiempo en minutos o en segundos, ya subió, ya estamos en la interfaz de Windows 8. Recuerden que Windows 8 funciona tipo aplicaciones. Imagínense que ustedes estén en una tablet y de esa misma manera funciona. Entonces vamos a ver la fluidez, como ustedes pueden dar cuenta. Esto se reacciona automáticamente, aquí, aquí, como no tiene nada abierto ahora mismo, pero podemos entrar al Desktop, o al Desktop abre automáticamente como si fuera Windows 8. O aquí también nos podemos devolver a los Apps, que están aquí. Entonces lo ideal es ver con todos los Apps los detalles de la máquina. Bueno, como ustedes ven, esto reacciona sumamente a velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver los features de la computadora. Los features de la computadora tienen un disco duro de interra, 8 GB, la computadora ahora mismo. Vamos a devolvernos para poder ver los features mejor. Ok, los features de la computadora, como pueden ver, en el scale de Windows está en un 5.1, lo cual es alto. Tenemos un inter-core i7 tercera generación, 36-32 QM CPU a 2.0. Así que si son 4-core, tenemos 8 GB DDR3, el sistema es en 64-bit y tiene un disco duro de 1 Tera. La máquina ahora mismo le vamos a colocar un precio de 28.700 pesos, que es el precio más económico que encontramos en Amazon y que encontramos también en eBay. Como pueden ver, eso fue lo mismo que hicimos, 639 dólares, el chip es gratis. Como ya está aquí la máquina no importa, pero es la IdeaPad C400, que es la que tenemos aquí, que tiene todos los features. Esta tiene un i5, la de nosotros tiene un i7, pero este i5 a 2.6, eso quiere decir que la versión del i7, porque tiene dos core más, puede llegar realmente a 2.6 y se hace un overclocking, pero no queremos hacer eso. Como pueden ver los features, la i7 es un poco más cara, la de nuevo iPad 4.1, 4.10, esa no es la que está, pero es 830. Entonces vamos a comparar relativamente que este es el precio, 639 dólares, que vienen siendo 28.700 pesos. Gracias.